Es el segundo día de ensayos. Está mi alumno Sergio de tercero, Brisa de tercero, Flor de segundo H, Angie de segundo G, Belén de segundo I, Estrella de segundo I, Brisa Hatsiri de segundo H, Ambris Salomón de segundo G, Ana de tercer grado, Surisaday de tercero, Es Saúl de segundo G y Eduardo de segundo I. Es el segundo día de ensayos de la escolta escolar para el ciclo escolar 2023-2024 y están quienes integraron, algunos de quienes integraron la escolta del presente ciclo escolar que está por concluir. Es el segundo día de ensayos. Están con la maestra realizando los ejercicios, los movimientos que les van a servir para hacer una buena presentación la próxima semana, el próximo lunes, que es el cambio de escoltas. Están ahorita llevando a cabo su entrenamiento para que esta transición de la escolta del ciclo escolar que concluye con el que, con la escolta que ya se va, que se van para las preparatorias, para los bachilleratos, pues sea de la mejor manera. Muchas gracias, soy el profesor Alejandro López y hasta luego.